¿Qué es la paz de Dios? Y sí, le animo a que haga sus preguntas y sus inquietudes, como le decía en el programa anterior, han estado hablando del rapto, también me han preguntado del día de reposo, por supuesto lo del tercer templo, voy a ir tratando todas las cosas una por una. Hoy va a parecer como que me desvío un poquito del tema, aprovechando el momento que se vive, sin embargo, para nada, estamos en las señales mesiánicas. Lo que sucede es que como usted sabe, estamos en el tiempo de la Pascua, me pareció muy bien el enfocarme en la Pascua y mostrarle a usted que la Pascua, tal y como la vivió el pueblo de Israel saliendo de Egipto, no es sino parte de todo este plan profético. Por supuesto, usted ya sabe, Cristo es el centro de toda la Escritura, Cristo es la razón de toda la Biblia, entonces es natural que esa Pascua no fuese solo para anunciar la salida del pueblo de Israel a la libertad de mano de Moisés, sino que también para anunciar al Mesías. Y esto tiene un significado muy, muy importante. Hoy se lo voy a leer y, bueno, no solo hoy, no me parece que logre yo hacer esto en un programa, pero estoy muy emocionado. Venga conmigo al Evangelio según San Mateo, solo que ahora lo voy a llevar al capítulo 26, no al 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 17. Dice así, El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole, ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? O sea, venía el momento de la Pascua. Y él dijo, ida a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Pero espere un momento, nosotros entendemos que la Pascua es ese momento, y lo vamos a leer, cuando el pueblo de Israel es libertado de la esclavitud de Egipto, de mano de Moisés. Dios Todopoderoso ejecuta sus juicios, y lo dice de esa forma, sobre los dioses de Egipto. Así lo dice precisamente, y podemos nosotros demostrar que Dios Todopoderoso asistió para ejecutar ese juicio sobre los dioses de Egipto. Y luego, el pueblo, después de todas esas plagas terribles, el pueblo sale y celebra la Pascua, y la celebra a la rápida, porque era el momento de ser liberados. Bueno, esto queda como un memorial para siempre. Dios les dice, ¿verdad? Celebren la Pascua siempre, y recuérdenlo. Y ustedes saben que en el mundo judío, la Pascua es una fiesta especialísima, y lleva tres partes, lleva el tema de las oraciones y los cantos, lleva el tema de la cena en sí, luego lleva un anuncio que va a maravillar a todos, porque leen un pasaje, y luego es tradición que se va a la puerta de la casa de una persona, y abre la puerta de la casa, y se invoca la palabra para decir que Elías tiene que venir. ¿Y qué quiere decir que Elías tiene que venir? En realidad dice que Elías vendrá justo antes del Mesías. Entonces, es una tradición judía abrir la puerta para que pueda entrar Elías anunciando la venida del Mesías. Hay todos unos símbolos ahí maravillosos. Pero regreso, nosotros a veces leemos en la historia de la Pascua como la liberación del pueblo de Israel, de Egipto, y punto. No, 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 nada más alejado de eso. La Pascua nos está hablando a nosotros, verdaderamente, el fondo del asunto, nos está hablando del Cordero Pascual, es decir, de Cristo. Entonces nos habla del tiempo de Jesucristo. Y fíjese que aquí dice, El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, Ida a la ciudad, cierto hombre, y decidle. El maestro dice, ¿y qué es lo que dice? Que por favor quiere que le dan la comida. No, 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 mire lo que dice. El maestro dice, Mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Pero aquí la clave es, mi tiempo está cerca. Él sabía que había llegado ya el momento. Vamos a leerlo también en el Evangelio según San Lucas. Pero es algo verdaderamente importante lo que voy a decirle. Fíjese, si creíamos que se refería a la Pascua solamente al pueblo de Israel, en Egipto nos quedábamos cortos. La Pascua en realidad estaba anunciando de una forma profética al Cordero Pascual, la venida del Mesías, a morir por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Él es verdaderamente el Cordero Pascual. Por eso la Escritura dice, Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce, y mientras comía dijo, De cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, Soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad del Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, Soy yo, maestro, tú lo has dicho, le dijo. Bueno, esto es tremendo, pero sigo con la narración. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué está hablando el Señor? Con su cuerpo, con el pan, con su sangre, el nuevo pacto. Él es el Cordero Pascual. Él va a entregar su cuerpo. Su cuerpo va a ser molido por nuestros pecados. Él va a derramar su sangre. Su sangre nos va a redimir de los pecados. Y lo está explicando. Y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora escuche. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea que esa Pascua se quedó inconclusa. Dice, lo voy a beber y por un tiempo no voy a volver a beberlo hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios. Entonces, quiere decir, esto es lo que estoy tratando de que usted vea, que la Pascua no sucedió solo para el pueblo de Israel y ser liberados de Egipto. Anunciaba al Cordero Pascual, a Cristo que cumplió la Pascua. No solo comió la Pascua ahí en ese día o en esa noche, no. Cumplió la Pascua. Y luego él mismo explica que está ligada a la segunda venida de Cristo. Aquí hay algo interesantísimo. Fíjese, la Pascua habla de liberación. La Pascua es una memoria, un recuerdo de cómo Dios los libró de la esclavitud de Egipto y con portentos, señales, plagas y milagros los sacó de Egipto aún abriendo el mar. Bueno, ellos estaban esperando eso. Va a venir el Señor y nos va a librar. Y estaban bajo juicio y estaban bajo esclavitud de Roma. Entonces, están esperando al Mesías que el Mesías nos va a librar. En eso están pensando ellos cuando le dicen Señor y danos, explícanos cuándo es esto. Dinos Señor, allá en Hechos capítulo 1, versículo 4, 5 y 6. Dinos cuándo es esto, cuándo va a ser el reino. Ellos estaban pensando, él es el Mesías y entonces esto va a suceder ahora. Pero él quita los ojos de ahí porque él sabe lo que va a pasar en la cruz. Él sabe que él va a ir a la cruz. Él sabe que él va a morir en la cruz. Y que en ese momento de la muerte, la sacudida mental es demasiado fuerte para ellos. A veces hacemos burla y que Pedro lo negó. Sí, pero imagínese usted todo el crechendo de todas las expectativas para que el Mesías nos libere. Mire, incluso Roma lo lleva a la crucifixión y yo sé que pensamos que Pilato no pensó mucho, que se lavó las manos, que les dejó a los sacerdotes judíos que lo decidieran. Pero mire, los romanos temían todos los años, todos los años, la mayor concentración de judíos, se piensa que llegaban hasta tres millones, se juntaban en Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces, una rebelión, cuando estaban todos juntos, eso es lo que más temía Roma. Roma no podía darse el lujo de tener una rebelión en esa fecha. Así que aún el tema de la crucifixión, el tema de eliminar lo que ellos podían llamar a un Mesías, es un tema imperante en ese momento. Pero lo que yo quiero el día de hoy enfatizar, subrayar, es el hecho de que el Señor Jesucristo dice aquí en Mateo, y ahora se lo voy a leer en Lucas, dice que va a volver a tomar la Pascua, va a volver a celebrar la Pascua con ellos. Déjenme encontrar el pasaje, aquí estoy. Estoy en el pasaje de Lucas capítulo 21. Este pasaje es similar en cierto sentido a Mateo 24. Yo voy a poner atención a la Pascua, pero déjenme leerle esto de introducción. Dice, igual que hay en Mateo 24, le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Esto a mí me impresiona, porque cada vez que le preguntan, incluso lo hace el apóstol Pablo, mirad que no se engañen. Es decir, pongamos atención, tenemos que volvernos de los que disiernen los tiempos. Debemos ser, como se lo leí en el libro de Daniel, debemos ser de los entendidos que resplandecerán en el firmamento. Usted y yo debemos estudiar esta palabra, así dice el libro de Apocalipsis. Bendito, bienaventurado el que pone atención a las palabras de este libro, de esta profecía. Nosotros debemos verdaderamente estudiarlo. Entonces dice, le dijeron, ¿cuándo será esto y qué señal habrá de cuando estas cosas están por suceder? Él dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Esto es maravilloso, ¿no? Dice, todas esas cosas van a suceder, guerras, sediciones, etc. Es necesario que acontezcan de primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Es lo que le estoy diciendo, estamos nosotros ya viviendo estos tiempos. Esta luna de hace dos noches no es una casualidad, son señales en los cielos. Se da al mismo tiempo de unas fechas súper significativas. Y se da justo para la Pascua. Es una cosa impresionante. Y luego, por supuesto, el coronavirus que todos conocemos. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán. Esto es algo que tengo pendiente. Mire, 200 millones de cristianos viven en lugares donde hay persecución. Y los peores sitios de la persecución, donde se les mata, se les decapita, donde hay mártires todos los días, es en el mundo islámico. Los dos peores países son, perdón, los dos peores lugares, las dos peores áreas. El Medio Oriente con los países islámicos y Corea del Norte, donde le pueden matar a usted simplemente por decir que es cristiano o por no renunciar a ser cristiano. Pero es el islam y es el Corán el gran asesino. Y es Alá. Que Alá no es otro en realidad que Satanás. Por eso a mí me molesta tanto que de la noche a la mañana aquí a la vecindad de Guatemala, a la vecindad en El Salvador, nos aparezca un régimen de esa naturaleza. A mí eso no me pasa. No me pasa. Porque eso tiene un significado. Ya le voy a hablar de la persecución. No era mi intención meterme ahí en este momento. Pero le voy a hablar porque es una señal. Dice, os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Bueno, dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos. Y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y luego dice, pero cuando vieréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que de su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las palabras que están escritas. Esto es algo impresionante. Entonces, quiero leer ahora a partir del verso 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Yo estoy muy impresionado con cada una de estas verdades y quiero también regresar al tema que me ocupaba, que era el tema de la Pascua. Le voy a leer Lucas capítulo 22, verso 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Estamos hablando de la Pascua. Estoy en el Evangelio según San Lucas capítulo 22. Y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Voy a leerlo de nuevo. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Cuándo se va a terminar de cumplir la Pascua? En el reino de Dios. La Pascua es una señal, un recordatorio, una memoria de que Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ya se lo dije, con señales, con portentos, con plagas. Entonces, Dios exterminó a Egipto, juzgó a los dioses de Egipto y libertó a su pueblo. Y los sacó con riqueza. Y los sacó a través de un milagro enorme que es abrir el mar. Y los llevó de vuelta a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, etcétera, etcétera. Y cumplió su palabra y los libertó. Entonces le dijo, celebraréis la Pascua. Ya vamos a leerlo nosotros en el Antiguo Testamento. Celebraréis la Pascua siempre, para que recuerdes que yo te liberté. Bueno, ese es un hecho. Pero número dos, debajo de esa verdad hay otra. El fondo del tema de la Pascua es el Cordero Pascual, Cristo Jesús. Entonces, está explicándonos la Pascua lo que va a suceder. Y por eso el Señor Jesús usa estas palabras. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces la Pascua nos habla de Israel. Pero la Pascua nos habla del Cordero Pascual. Pero ahora entendemos que la Pascua es también una profecía acerca del final. Acerca de la segunda venida. Cuando el Señor vuelva a comerla, cuando esa Pascua se cumpla en el reino de Dios. Porque va a venir liberación para su pueblo, para su pueblo israelí, para su pueblo la iglesia. Va a venir liberación con plagas, con portentos, con señales, con milagros. Y luego entonces se cumplirá esa liberación y el Mesías reunirá a todos. Y dice la palabra, extranjeros y judíos. Y vendrán todos juntos a adorarle. Y les será dado un corazón para que lo adoren a él. Esto es maravilloso. Yo quiero ir detalladamente. Voy a dedicarle un programa a la Pascua en el Antiguo Testamento. Luego vamos a regresar acá. Es maravilloso. Déjenme que termine leyéndole esto. Les dijo entonces, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. O sea, es el cumplimiento completo de la Pascua. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo senado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Es un tema apasionante, ¿no le parece? Yo quiero parar acá y quiero hacerle una invitación. El día domingo tendremos nuestro servicio. Pero esta semana es una semana particular porque estamos viviendo este tiempo. Estamos viviendo la Pascua. Estamos viendo las señales delante de nosotros. Tenemos que poner atención y sobre todo, tenemos que preparar nuestro corazón. Entonces, yo este domingo quiero invitarle para tomar la Santa Cena. Para que todos celebremos la Cena del Señor. Para que todos recordemos su sacrificio. Para que todos lo hagamos en honor y en memoria del Señor Jesús. Para que anunciemos en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, que Cristo murió en la cruz del Calvario y que ahí en la cruz del Calvario derrotó al enemigo. Lo venció, lo exhibió públicamente y tomando el acta de decretos que nos era contraria, la quitó de en medio clavándola en la cruz. Y ahí, por su sangre, nos salvó. Bueno, yo quiero este domingo entonces pedirle un favor. A usted padre de familia o a usted madre de familia, que se reúnan el domingo. Vamos a tener nuestro servicio, como lo hicimos la semana pasada. Vamos a tener la oración ferviente, vamos a tener los diferentes mensajes. Y este servidor suyo va a tener el enorme privilegio de ministrar la cena del Señor. Aquí voy a estar, aquí voy a tener yo el jugo de la uva, el vino, voy a tener aquí el pan y voy a prepararme. Y junto con usted vamos a celebrar la cena del Señor. Y vamos a comprometer nuestra vida con Él. Vamos a renovar nuestro pacto de santidad. Vamos a mejorar nuestro pacto de santidad. Vamos a incrementar nuestra relación con Dios. Vamos a acercarnos al corazón de Cristo. Y yo sé, y esto ya es una profecía, yo sé que Dios va a hablar al corazón de cada uno. Mi clamor, yo estoy haciendo una oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de oración, un tiempo de clamor. Pero mi gran petición es que Dios Todopoderoso ministre personalmente a cada uno, hable a cada uno de qué es lo que Dios quiere y requiere de cada uno de nosotros de aquí hacia adelante. Porque si estamos viendo las señales, si estamos dándonos cuenta, si Dios en su gracia y misericordia, a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, nos está revelando el tiempo en el que vivimos, caramba, se necesita una reacción, una respuesta de nuestra parte. Por eso mi interés es en la pregunta, ¿cómo debemos vivir? Y eso es mi clamor, que Dios hable a su corazón y que Dios nos ministre acerca de lo que espera de nosotros. El domingo vamos a hacer entonces una renovación de ese pacto. Si usted no lo hizo porque no estaba con nosotros en septiembre, no se preocupe. Clámele a Dios, pregúntele a Dios, estoy seguro que el Señor le va a hablar de lo que está bien y de lo que está mal en su corazón. Y cuando Dios le ha hablado, usted puede rectificar lo que está mal. Usted puede dedicar, rendir completamente su vida a Cristo y Dios Todopoderoso lo recibirá. Es el tiempo para vivir en santidad. Es el tiempo para vivir exclusivamente para Cristo. Entonces, vamos a sellar ese pacto el domingo con la cena del Señor. Así que se lo voy anunciando y vamos preparándonos para hacer un fin de semana especial. Dios le bendiga.